La Plaza de Deportes en San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón reunió a estudiantes de varias escuelas del Circuito 08 del MEP para disputar la eliminatoria de Fútbol 7. Niños y niñas vivieron una gran jornada de fútbol. Estamos en San Antonio de la Amistad en el torneo de Fútbol 7 escolar donde nos visitan diferentes escuelas del Circuito 08 a nivel de categorías A y B, masculino y juvenil entonces esa es la actividad de hoy. Fútbol 7, nosotros somos miembros del Comité de Deportes de acá, el Circuito 08, ahorita estamos en dos canchitas haciendo las actividades de los niños, Fútbol 7, hombres, mujeres, entonces desde las 7 a las 8 de la mañana estamos acá. La idea es que ellos compartan, que se diviertan y al final sacar un campeón para que quede a nivel circuital y llevarlo allá a nivel del distrito. Esto es parte del programa de Juegos Estudiantiles 2024.